Este lunes 27 de julio empieza una de las ferias más importantes de Antioquia y el país. Les estoy hablando de Colombia Moda, un evento que será 100% digital y que contará con la participación de compradores de Estados Unidos, Noruega, Suecia, España e Italia, entre otros países. Con la pandemia se abren diversas opciones de negocios porque las personas requieren en sus trabajos prendas con características técnicas y tecnológicas muy específicas. La categoría de bioseguridad, todo lo que tiene que ver con tapabocas, protective wear, que son estas prendas que traen protección integrada como tapabocas o capuchas o están hechas de telas antifluidos o antibacteriales. La feria cuenta con una plataforma de negocios en línea que tiene más de 400 marcas registradas, firmas que exponen sus portafolios de productos en la web. Este año Colombia Moda también viene con la posibilidad para que las personas cualquiera desde su casa pueda comprar en línea los productos y colecciones de 75 marcas. Solamente deben ingresar a www.colombiamoda.com y ahí van a poder disfrutar del marketplace. Colombia Moda empezará este lunes 27 de julio y finalizará el domingo 2 de agosto.